Un diecinueve de marzo A la población del orto, a la población del orto y sus fiestas patronales Son muchachas tan bonitas con su belleza donada Bajo el cielo de enero que paseaba por su calle Con sonrisa de alegría y perfumes de sabana Y al desputar la mañana con aire y una parranda Cantandole a la muchacha en el orto no encontrar Entre palos y aguardientes la vida feliz Con sonrisa de alegría y afuera Un lunes por la mañana, un lunes por la mañana Principio de la semana Se despidieron mitos, se despidieron mitos De su lindo panorama Recordando con cariño muchacha por mi sabana Y al enero muere tanto, aunque esté penando el alma Soy nacida en el apure, cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me llore un petaño Que me encierre y llenara un gato grande y un patamar Y que el lengua del río traiga recuerdos hermanos Que me encierre y llenara un petaño Que me encierre y llenara un petaño Que me encierre y llenara un petaño Que me encierre y llenara un petaño